¡Noooo! ¡Escúchame bien! ¡Tú no me gustas! ¡Nunca me vas a gustar! ¿Y cómo sería esa tarjeta de día de San Valentín? ¡Porque me dice lástima! ¡Y tú estás mal, mal, mal! ¡Y ahora se acabó! ¡No puedo vivir en la casa con un carnívoro prehistórico! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí!